Hola, mi nombre es Naya Reta, maestra de danza clásica en la Secretaría de Cultura de Tampico. En esta ocasión veremos un tutorial de la variación del pájaro azul, de la obra de la Bella Durmiente, tercer año, el cual se va a dividir en cuatro módulos. En este primer módulo, veremos los siguientes pasos. Preparo gran cuarta, me quedo en posición, por de braz, piqué fuete con tan de flech, y de relevé plié, pa de buré. Empiezo preparando una gran cuarta, posición, por de braz, piqué fuete con tan de flech. Esto lo vamos a repetir seis veces. Una vez completadas mis seis veces, pasaremos a un jeté, relevé, plié y pa de buré para finalizar. ¡Gracias!